...unidades de ese componente, donde se logró detectar y destruir un campamento con cinco laboratorios que se encontraba ubicado en el municipio de Semprún del estado de Zulia, aproximadamente a 20 metros de la línea fronteriza, después de una operación que se venía realizando de investigación a través de los últimos acontecimientos donde igualmente se detectó y se detuvo una aeronave que incursionó al espacio aéreo venezolano con la intención de intentar traficar drogas y que fue detenida en el aeropuerto de Santa Bárbara de Zulia, se inició una investigación, lo que trajo como consecuencia la detección y destrucción de este campamento con cinco laboratorios utilizados para elaborar el colohidrato de cocaína. Como les decía anteriormente, justamente sobre la línea fronteriza, es utilizado por este grupo de delincuentes para elaborar este tipo de actividades y al ser detectados huyeron hacia la hermana República de Colombia, sin embargo se logró la incautación de 3.175 kilogramos de droga, cocaína, así como 3.000 kilos de químicos sólidos y 3.900 litros de químicos líquidos que eran utilizados para elaborar esta droga. Bien amigos, esas eran las palabras de Alejandro Quelleris, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, quien nos informa entonces sobre esta incautación de más de 3.000 kilos de droga en el estado de Zulia, pero también nos hizo un balance de la droga incautada en lo que va del año, la cual asciende a más de 12 toneladas.